Vídeo de hoy, productos que dejaré de comprar o de fronton, ya los dejé de comprar hace mucho rato y no seguiré invirtiendo en ellos en este 2024, que van a ser de maquillaje, de skin care y algunos misceláneos por ahí, así que si no me conocen, soy Carolina Enrique, soy maquilladora profesional y vivo en Santiago de Chile. Voy a dejar la invitación abierta por si se quieren suscribir a este canalcito no olviden colocar la campanita y si quieren ir a ver contenido más seguido para que me vayan a seguir a TikTok y a Instagram que me pueden encontrar bajo el apodo de carlinamoa así que partimos ahora ya con el vídeo de hoy, ojalá que les guste mucho Este vídeo lo saqué de la idea de una youtuber canadiense y me gustó mucho y de hecho lo pregunté en un vídeo pasadito que subía en febrero o en enero, ya ni me acuerdo pero quería que les contara los productos en cuáles ya no voy a seguir invirtiendo este año 2024 y tal vez los dejé de comprar hace mucho tiempo atrás porque ya dije como ok, hice las pases con esta situación y no quiero seguir malgastando mi dinero vamos a partir con la categoría de skin care o de cuidado facial o de cuidado corporal primer producto pero lo voy a dejar de comprar en su categoría fancy, de lujo, ultra cara obvio puede que me lleguen cosas de marcas que ya me pasó pero me refiero a los limpiadores faciales que sean caros o muy subidos de precio o que vengan poco producto por una cantidad abominable de valor en general yo ya tengo mis limpiadores faciales favoritos siempre estoy, constantemente estoy gravitando frente a los de Cera B como me quedo con eso y es un limpiador que tiene todas las B bueno, bonito, barato y tiene todo lo que mi piel necesite mi piel es joya con ese limpiador, no necesita otra cosa y la verdad es que el tremendo bote te sale, no sé, 16 mil pesos promedio chilenos me dura 8, 9 meses cuando antes de repente me compraba limpiadores pequeñitos incluso limpiadores coreanos que son pequeños pero de repente hasta subían bastante de precio porque antes no los compraba ni en YesStyle ni en Jolce los compraba acá en tiendas coreanas y acá en Chile las tiendas coreanas son bastante elevadas de precio algunas y no sé, pagaba por esa cosita 20 mil pesos y me duraba 2 meses porque básicamente lo utilizo en limpiador tanto en la mañana como en la noche entonces, no otro producto que de Frenton no voy a seguir comprando excepto que me lleguen tal vez en cosas, insisto porque tengo uno de esos serums en la colección pero vino de regalo en un calendario de adviento son los serums exclusivos que sean de ácido hialurónico este es como único serum de ácido hialurónico así como el de L'Oreal que tengo de hecho es uno de Coserex solo de ácido hialurónico la verdad es que hoy en día invertir en un serum exclusivo de ácido hialurónico para mí no tiene absolutamente ningún sentido porque todo, casi todo, incluyendo maquillaje incluyendo casi todos los productos de cuidado facial básico tienen ácido hialurónico hoy en día entonces es como redundar demasiado invertir en un serum exclusivo de ácido hialurónico mejor prefiero poner mis bolsillos, mis pesos, mis tarjetas en otro serum como por ejemplo algún serum que me ayude con las manchas con las hiperpigmentaciones o que me ayude con el control de sebo que de pasada también te ayuda a hidratar muchos estilos de serums entonces como que tengo otros ingredientes activos mejor para mí pero solo ácido hialurónico y pagar solo por eso ni para mí no está teniendo mucho sentido hoy en día un producto que yo creo que hace mucho rato dejé de invertir siempre llegan en general las marcas regalan este tipo de productos sean en regalitos de maquillaje sean en regalitos de skin care corporales, lo que sea te mandan un bálsamo labial y yo la verdad hace mucho rato dejé de invertir en bálsamos labiales no porque se vean cute se vean bonitos la verdad es que no porque me quedo con las mascarillas labiales ya las mascarillas labiales es algo que yo utilizo mucho para trabajar hace mucho tiempo porque también los bálsamos labiales siento que no me funcionaban muy bien en mi clientela y por otro lado solo la vaselina tampoco me funcionaba muy bien aplico mascarillas labiales que son de más larga duración o te las puedes aplicar durante la noche después removerlas o las puedes dejar de frentón en el labio y de ahí por ejemplo le coloco un poco de vaselina a mis clientas cuando estoy haciendo la preparación facial hasta que después llegue a maquillar el labio propiamente tal actualmente yo no tengo ningún bálsamo labial en mi colección y lo estoy buscando porque lo único que estoy usando como bálsamo labial y que esto venía en un calendario de adviento también es de estas barritas que usan como los coreanos en los que hidrama como que se hidratan la zona de la ojera se ponen aquí se ponen en el cuello este bálsamo funciona para eso pero yo tuve una reacción alérgica en el rostro me empezó a dar como un rach entonces me di cuenta que para mí en el rostro esto no lo puedo usar y lo termino usando como bálsamo labial que también se puede utilizar para eso y si no utilizo las mismas mascarillas que uso para trabajar esta es una mini de la Nage pero también hay una de W7 que recomiendo en un 100% 10 de 10 para los labios pero así comprarme un bálsamo labial estilo chapstick carmex de esas la verdad es que perdía plata porque para mi labio nunca funcionaba y terminaba siendo como adicta a esos bálsamos labiales y era de verdad peor mi labio terminaba más reseco y todo entonces con una buena rutina de cuidado de labios que me enseñó el médico dermatólogo que la dejé anclada en mi tiktok es bastante larga entonces no me cabe entera en los shorts de youtube por si acaso pero para que vayan a ver la tiktok o si no mascarilla de labio o si no este es su defecto pero este insisto es porque venía en algo y tengo que terminarlo no porque yo compre este estilo de productos de modo bálsamo labial otro producto que yo creo que dejé de comprar hace mucho mucho rato ya y no creo que vuelva a comprarlo nunca más son protectores solares que no sean texturas que a mí me gusten o acabados que a mí me gustan en mi tipo de piel ese estilo de protector solar que es como ultra blanco y te quedas ultra gasparino no se absorbe nunca y es denso y pareciera que fuera como una pasta muro que esos eran los protectores solares que en mi niñez existían ya basta yo ya no vuelvo a comprar protectores solares que en apariencia en textura no sean lo que yo quiero o lo que no sean más aptos para mi tipo de piel mucho tiempo compré protectores solares y dije si los voy a comprar un protector solar que es más para piel ultra seca para que mi piel no se que cosa era un desastre terminaba terminaba botando el dinero y para que estamos con cosas los protectores solares en general son caros aunque yo soy muy partidaria de utilizar protectores solares asiáticos que son los que más me gustan que encuentro que calidad precio y cantidad son 10 de 10 y hablo por coreanos y japoneses aún así de repente si tengo que salir del paso y tengo que comprarme un protector solar en una farmacia acá en Chile que son las marcas tradicionales como Isdin como Euserine como La Roche-Posay Aden etc prefiero mil veces encontrar ojalá una textura que me agrade y ver que puedo encontrar en una farmacia antes de llegar y comprarme el primero o el que esté en oferta que habitualmente me pasa que el que está en oferta es una textura desagradablísima tanto para cuerpo o para rostro algo que también tiene que ver con los protectores solares y que yo ya también hice las pases en que no o sea si yo voy a buscar un protector solar tiene que ser incoloro ya no tiene que ser ni ton up ni tiene que ser estos ton up que son estos como que te ayudan a dar luminosidad y como que te ves un poquito más blanco de los bloqueadores de los protectores solares asiáticos ¿no? y los protectores con color no vuelvo a gastar plata ni invertir en un protector solar con color si mi base tiene protector solar eso para mí no es lo mismo eso es un producto maquillaje con protección solar y no es un protector solar con color ya con pigmento que actúa como base pero no es base ¿ya? ¿se entiende? entonces no el tema para mí con los protectores solares con color es que muchas veces me veo naranja ¿ya? me veo muy naranja porque yo tengo una piel que es cálida con un dejo de oliva que es complicado al momento de elegir los tonos universales que dicen que te puede servir a muchos tonos de piel los cuales yo tampoco creo en eso entonces la verdad es que nunca me funcionan ni de repente uso los protectores como más claritos no me funcionan de repente uso como el medio como oscuro tampoco me funciona entonces la verdad es que decidí no invertir más y hacer las pases en que no es un producto que me guste no es un producto que yo decida comprar si en algún momento encuentro alguno porque no sé me lo envía una marca o me da la posibilidad de probarlo y me gusta y yo les digo 10 de 10 ok volvemos a invertir en eso pero hasta el momento y desde los años en que decidí dejar de invertir en esto no me arrepentí y aparte me pasa que cuando uno quiere trabajar capas y quieres retocarlo durante el día ese protector solar con color es un desastre porque se sigue viendo manchada la piel se ve como llena de parches te ves como más oscura en un lado menos oscura en el otro como que siento que no es un protector solar para ser retocado no así los incoloros y no así obviamente los sprays son más fáciles para retoques sobre todo cuando estás maquillada pero si no estás maquillada y usas protector solar con color siento que la gente se ve un dorito vamos ahora a categoría de maquillaje productos que no quiero seguir invirtiendo o de frontón ya se dejé de invertir en ellos y el primero que los voy a nombrar es las prebases y los primers de rostro me ha pasado mucho que en el 2022 se ha comprado muchos primers y prebases de rostro las cuales me di cuenta que se empezaron a acumular en mi cajón a utilizar una cantidad de espacio abominable y al fin y al cabo las terminé usando el periodo necesario para probarlos un mes dos meses y después ya está los olvidé mi primer favorito económico lo descontinuaron así que obviamente nunca más lo volví a encontrar acabé todo lo que tenía que acabar y adiós genuinamente yo en mi día a día jamás uso primer de maquillaje excepto en momentos específicos y el primer que utilizo la verdad son dos uno de Yves Saint Laurent Beauty que es mi primer favorito y que nadie lo ha llegado a destronar hasta el momento lo dejo acá al lado que es el que utilizo para mi maletín de trabajo y el otro que he estado utilizando a modo de primer es el bálsamo de Danesa Myricks en versión en tono universal que es como translúcido y ya está no necesito más por más que me aparezcan primers nuevos económicos ultra caros la verdad es que me quedo con ese segundo producto de maquillaje y este yo creo que lo dejé de comprar hace mucho rato pero concientizar lo que dejaste de comprar hace mucho rato y te das cuenta que en verdad ni siquiera lo has extrañado y ni siquiera en verdad lo usas son los iluminadores pero iluminadores en polvo no iluminadores líquidos o en crema en general a mi me gustan mucho los iluminadores líquidos y en crema y son los que utilizo para trabajar pero el iluminador en polvo se ve a mi juicio un producto que se ve mal siempre nunca queda natural en la piel nunca queda un efecto bonito sino que se ve bien en video y en cámara pero en la vida real se ve súper parchado se ven los pigmentos de glitter de purpurina brillando como muy encima de la piel a mi me gusta que todo quede mucho más integrado que se vea como parte de un todo y no me gustan los iluminadores en polvo es algo que ya hice las pases con eso los iluminadores líquidos los amo yo creo que son mis favoritos y los iluminadores en crema los amo también tengo un favorito de iluminador en crema que yo creo que es un producto que ha estado mucho rato en mi maletina en trabajo que es Cream Color Base de MAC ese producto me acompañó mucho tiempo antes de que apareciera el Charlotte Tilbury el Flawless Filter de Charlotte Tilbury en mi maletín la verdad es que ese iluminador en crema lo amo lo adoro 10 de 10 pero en polvo no diría lo mismo de hecho tengo un iluminador en polvo de MAC y lo uso de sombra no me hagan probar iluminadores en polvo excepto que me lleguen insisto si me llegan de una marca los probamos pero si no otro producto polvos compactos voy a dejar de comprar polvos compactos sobre todo polvos compactos que digan ser bases de maquillaje porque básicamente son polvos compactos pero con cobertura no me gustan los polvos compactos en general son muy pocos los que me gustan y si a eso le sumas la cobertura siento que la piel se ve súper pesada se ve acartonada se ve reseca indiferente que se ve súper lindo ese acabado en videos y en fotos en la vida real yo nunca he visto un polvo compacto con cobertura que se vea bien yo creo que el único que realmente tengo ganas de probar es uno de Claude Pau que es una marca japonesa ultra de lujo y uno de Make Up For Ever que todo el mundo dice que esa base en polvo está muy bien hecha su fórmula es muy fina como que llega a ser casi un polvo translúcido pero con un poco de color pero en formato compacto entonces creo que las fórmulas tienen que ser muy bien pensadas para que los polvos compactos con color queden bien en la piel algo que hace años ya dejé de comprar y haciendo esta lista fue como sí, menos mal que ya dejé de hacerlo son los geles de cejas económicos a mí con los geles de cejas económicos me han ido pésimo sobre todo los geles transparentes que son los que te dicen que es para pestañas que no funcionan nada o sea, de verdad a mí me dicen dame un buen gel de pestañas transparente rima el transparente ninguno pero los geles de cejas como estos híbridos en versión económica no sé si es porque algo les falta en la fórmula o tal vez es muy caro hacerlo no tengo idea pero la verdad es que no me funcionan entonces yo decidí meter en mi colección solo geles de cejas transparentes que yo necesito fijar mis cejas que sean un poquito más elevados de precio y que la fórmula me asegure que va a funcionar en mi ceja que tengo dos remolinos uno de mis geles favoritos el de Hila Masca que me está costando mucho volver a encontrarlo y pillarlo y traerlo a Chile porque no lo venden en Chile y si quieren uno que vendan en Chile y en casi todos lados el 24 horas brow setter de Benefit pero hay que saber utilizarlo cuando lo aprendes a utilizar te das cuenta que es joya otra cosa que también me ha acompañado en cejas son los lápices de cejas económicos y voy a dejar fuera a la marca de NYX porque admito que NYX en Chile no es tan económico como por ejemplo Escatriz o Esses o es no sé Petricio en Chile no es tan económico de hecho tiende a ser un poquito más económico medio ya porque hay cosas que cuestan hasta 20 y tantos 30 y tantos en NYX y ya eso ya es elevado el precio acá en Chile también NYX admito que tiene una buena gama de productos de cejas ya el Lift as an snatch que es como el plumón creo que se llama ya ni me acuerdo como se llama ese es maravilloso lo probé la otra vez con una cliente y de verdad hermoso plumón tengo ganas de tenerlo en el maletín a ese nivel entonces voy a dejar a NYX de lado pero hablo de todos los lápices de cejas que son de Catrice de Essence de ya ni me acuerdo Rimmel Petricio en Chile Pamela Grand Pamela Grand creo que ya no existe no sé creo que son pocos los productos de cejas que están bien formulados sobre todo en el tema del tono y el subtono del color de la ceja porque hay unos que se ven verdes te oxidan a verde y oh hay un producto de cejas que me gusta económico que es de Maybelline ya pero es el único producto de cejas económico que me gusta de esa categoría mucho más económica farmacia y por último otro producto de maquillaje que yo dejé de invertir también hace mucho rato hice las pases con él y los que tengo son porque me los han regalado las marcas muchas veces y vienen y digo ok si me gusta lo voy a meter en mi maletín de trabajo son los glosses o los gloss o los lip oil de labios caros o sea yo me encanta el lip oil de Dior lo veo lo amo lo adoro pero 40 mil pesos por ese lip oil cuando en verdad te va a durar nada en el labio y te lo vas a tener que estar retocando cada rato y vas a tener que gastar 40 lucas si es que eres como muchas de las personas que estamos aquí presentes incluyéndome que me gusta echarme mucho gloss en los labios mucho lip oil y cada vez que salgo me lo retoco y no sé qué cosa voy a gastar esas 40 mil pesos a cada rato una vez al mes créanme hay productos que me duran un mes o menos cuando estoy todo el rato aplicándolo entonces me quedo con los hermosos de Maybelline los lifter gloss que son hermosos y duran un montón de hecho duran siento mucho más en el labio que cualquier otro gloss que haya probado 10 de 10 y por último en categoría de misceláneos de cosas varias como ropa accesorios que se yo que dejaré de comprar este 2024 y voy a invertir tal vez en otras cosas voy a dejar de comprar uno libros físicos la verdad es que los libros físicos este último tiempo he querido comprarme muchos libros y de repente digo como tengo el Kindle puedo piratear los libros de Kindle no necesito comprar los libros en Amazon directamente en versión online así que adiós libros físicos no la verdad es que en mi casa hay muchos libros y me he cambiado actualmente 4 veces de casa en un corto periodo de años y cambiarse con más cantidad de libros que de losa la verdad es que no pesan un montón es una joda para subirlos habitualmente viví en lugares sin ascensor porque me gustan los departamentos antiguos que no tienen ascensor no más libros físicos porque la verdad es que son lindos sí son coleccionables sí hay ediciones maravillosas sí pero la verdad es que con el Kindle es suficiente si tampoco soy una lectora empedernida que lee 400 libros al año así que no más libros físicos otra cosa cosmetiqueros cosmetiqueros todos los cosmetiqueros que tengo actualmente son porque han sido regalados por las marcas y algunos me funcionan otros no de hecho hay otros que incluso los regalo con regalitos dentro para mi gente cuando están de cumpleaños navidad etc pero ahora que estoy mirando la verdad es que dejé de comprar cosmetiqueros cuando antes compraba muchos cosmetiqueros de verdad debajo de mi cama que mi cama es como un baúl está lleno de cosmetiqueros voy a dejar de comprar cosmetiqueros porque no son necesarios cuando ya tienes uno bueno funciona por mientras lo mantengas limpiecito lo laves de vez en cuando qué sé yo ya está Carolina necesitas más cosmetiqueros y quizás tú tampoco necesitas más cosmetiqueros piénsalo te lo dejo ahí tercera cosa de misceláneos hace mucho rato hice las pases en que no voy a seguir invirtiendo en uñas permanente ir a hacerme las uñas permanente invertí en un pequeño estuchito que ahora lo estoy mirando porque se me quiebra una uña y voy a tener que limarme las otras al mismo nivel es que en pequeñas cositas con herramientas para hacerme yo la manicure en casa y con manicure me refiero a que quede bonita la cutícula sacarme los padastros los huevitos todas esas cositas pero no pintármelas cuando lo necesito y cuando tengo que ir a un evento así con las uñas on point yo uso uñas postizas porque las uñas permanente me han destruido la uña porque me las hice durante años una vez al mes agradablemente era mi periodo en que también era adicta a los alisados de pelo ese mismo periodo y mi uña hoy en día se dobla tanto tanto que yo me hago así o sea si yo me la doblo para el otro lado la termino quebrando y se terminan quebrando todas y me pasa cuando ya están en este largo que yo siento que no es tan largo y me encanta este largo de uñas pero no puedo utilizarla porque se quiebran solas fui al médico dermatólogo me dieron un tratamiento era carísimo no era sostenible durante el tiempo así que decidí tener uñas relativamente cortas porque también me sirve para mi trabajo dos no hacerme mal las uñas permanentes porque cuando tú mi uña posa la la lámpara UV con con el esmalte permanente es un dolor que ya no lo soporto me duele es como si me quemase la uña decidí que no voy a invertir más en uñas permanentes excepto que tenga un viaje importante que tenga que lucirme así de punta en blanco yo creo que ahí voy a irme con uñas permanentes o si no de frentón con uñas y el pegamento para las uñas postizas en la cartera yo antes invertía mensual fácilmente entre el esmaltado y después el retiro unos 50 60 mil pesos chilenos en su momento para mi era un gasto fijo que yo tenía de mis uñas dos últimos productos que no voy a seguir invirtiendo este año uno el penúltimo cepillos de dientes baratos va a ser una tontera pero me compré un cepillo de dientes barato cuando fui al sur el año pasado no me acuerdo cuando fue octubre septiembre ya ni me acuerdo la cosa es que ese cepillo de dientes se te salía en la goma se le salían los pelitos todo era un desastre sentía que no me limpiaban bien los dientes no así que volví a mis cepillos de dientes normales y normales como me refiero a los vitis y a los ph ph 7 y 8 exactamente estos no salgo de ahí esos cepillos de dientes son para mi cepillos de dientes que me traten bien mis encías que no las hagan sangrar que no sea como que estoy pasando una lija por mis dientes y mis dientes quedan extraños cuando hago así no cepillos de dientes de marcas de odontólogos o algo por el estilo no tengo idea pero siempre son los que tú vas al odontólogo o al dentista te dicen usted tiene que comprar estos cepillos más duros más blandos más medios lo que sea pero estos cepillos nunca más cepillos de dientes económicos jamás aunque cuesten 800 pesos y vengan 4 cepillos de dientes económicos no más de hecho tenía muchas ganas de pasar a los cepillos de dientes que son de madera que son que solo cambias el cabezal y el mango sigue siendo el mismo para no seguir con plástico y ayudar un poquito en este planeta no desastres esos cepillos duros dolorosos tengo encías sensibles me ensangra tengo que tener mucho cuidado con eso no 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 último producto que ya voy a hacer las paces en que tengo que irlos cambiando porque hay que admitir que la ropa interior femenina es cara hablo de los sostenes de los bra de los brasier como quieran decirle voy a dejar de comprar sostenes este 20-24 que tengan barba que tengan putch up sí porque tengo poco gusto pero que tengan barba esa ese fierro que se te entierra y yo que tengo poco gusto lo paso pésimo porque de repente se me entierra como en la axila mal no vuelvo a comprar sostenes yo hubo momentos que solo me compraba sostenes con barba y con mucho putch up porque tengo poco gusto ya hice las paces tengo casi 35 años y dije ok este es el gusto que tengo aceptalo voy a comprarme solo bralettes porque los dos bralettes que tengo los amo los adoro son de intimisi intimimisi intimisi intimimisi que después me di cuenta que es una marca muy conocida en el mundo y como muy people is nice en ropa interior tengo solo dos bralettes cuando hubo un viaje que no me acuerdo en donde los compré no me acuerdo si fue en España no tengo idea pero me compré dos bralettes de esa marca me salieron un ojo de la cara pero han sido los mejores bralettes de la vida voy a invertir en bralettes sin barba cómodo efecto segunda piel con que no se me marque el nipple está todo bien no más sostenes con barba porque son dolorosísimos invertiré y este año cambiaré todos mis sostenes excepto los que más me gusten así que eso hemos terminado con este video de productos que no voy a seguir comprando o que ya dejé de comprar hace mucho tiempo y que este 24 ahorraremos un par de y por lo menos yo ahorraré un par de pesitos o mejoraré un poquito algunas condiciones de algunas cosas como los sostenes sin barba así que si les gustó este estilo de video agradecería un montón que colocara la manito el dedito para arriba voy a dejar la invitación si se quieren suscribir al canal y para que vayan a ver videos más seguido vayan a seguirme a tiktok y a instagram que me pueden encontrar bajo el apodo de carlinamoa así que espero que les haya gustado porque yo disfruté mucho haciendo este video y pensar tal vez más cosas para el futuro en las cuales tengo que dejar de invertir o tengo que cambiar la modalidad para ahorrarme un par de pesos y cuéntanme ustedes qué productos van a dejar de comprar este 20 y 24 sobre todo de maquillaje me intrigaría bastante así que estaré súper atenta a sus comentarios un besito grande cuídense mucho chao chao chao